¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Minicon Y bueno, esta vez vamos a echar un Clash Royale Como veréis, mi cara... de feo 2.0, pues bueno, ya como nos han llevado las cámaras Vamos a grabar a partir de ahora todo 2.0 Porque yo creo que se hace más... no sé, es más divertido ver ahí Cómo juega y mientras ver la cara ahí de cómo reacciona Qué gestos pone... no sé, a mí personalmente me gusta más No sé a vosotros, pero vamos Yo espero que os vaya gustando más y tal Mirad, tenemos aquí el cofre este Bueno, vamos a jugar chavales, una partidita Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a ver qué tal se nos da Vamos a decirle que buena suerte al tío Lo primero que hacemos siempre es poner la casita ahí Siempre vamos a poner la casita ahí Para que vaya soltando bichos Vale, perfecto Me tira ahí, pues bueno, pues Le voy a tirar una bruja Para que se cargue al P.E.K.K.A. Perfecto Vamos a tirar aquí una bola Porque el tío nos la ha tirado Y no vamos a ser menos nosotros Y vamos a reventarle, ¿no? Porque vamos, si no... Ojo, el bicho ese El bicho volador este ¿Mete más, macho? Esto está en la nariz ya de él Tira al gigante ya No, voy a esperarme un poco Ahí va, no Lo he tirado sin querer, tío Encima es muy lejos Encima se lo van a cargar Vale, perfecto Bueno, perfecto Voy a tirar esto A ver si me da tiempo Nada, lo matan al P.E.K.K.A. No, pequeñito Pequeñito, venga, dale un par de leches Aunque sea Bueno, después le he tirado al héroe también Si el héroe es el que menos El que menos se hace Vamos a ver, ¿nos tira eso? Bueno, pues tirándolo, crack Yo te voy a tirar esto Ahí Para que te haga daño en la torre Vale, ya tenemos para el gigante Vamos a ahorrar un poco Y tiramos el gigante con la bruja Para que el gigante se lleve todos los golpes de la torre Bueno, voy a tirar aquí la bruja Porque es que si no me va a reventar la torre el bicho ese Además mete mazo de daño, macho Venga, vas a P.E.K.K.A. Tú entretente con los esqueletos Eso es lo bueno del este Eso es lo bueno, chicos Vamos, que salga Ya, perfecto Bueno, que le pille antes al... Ah, vale, perfecto, perfecto, perfecto Ya está, le hemos tirado una torre Le hemos tirado una torre ya, chicos Lo que vamos a hacer ahora es echarle esto aquí El jefe ahí, las arqueras Vamos a tirar otro gigante Y otro P.E.K.A. aquí Lo siento, tío, pero ya estás... Uf, está chunga la cosa para ti, eh, macho Está chunguita la cosa para ti Porque mira el P.E.K.K.A., mira el P.E.K.K.A. Cómo revienta, chicos Es que es una... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Quién ha ganado? Pues ha ganado el minicón, chaval El junior Y no me ha hecho ni una... Ni una... Ni una... Ni una... Ni una... Joder, ni un... ¿Cómo se llama? Ni una corona Vale, ya tenemos otra Oh, bronches Vamos a ver qué nos toca Vamos a ver qué nos toca Setenta y uno Tres gemas Uno de eso Siete de eso Bien, 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 bien Uno de P.E.K.K.A., a ver si ya me dan ¡Oh! Príncipe Ah, este es el que va con caballo Este me gusta, este me gusta El tío este Pero vamos a ver qué hace Vamos a ver Info Madre, tiene bastante vida Tiene bastante vida el tío ¿Por quién lo cambio? Yo creo que por la... Es que la bruja, al fin y al cabo Pfff Yo creo que lo voy a cambiar por la bruja Vamos a probar Vamos a probar A ver qué tal se nos da Si lo cambiamos por la bruja Vale, vamos a echar otro Vamos a echar otra batalla, chicos A ver qué tal se nos da La primera, la verdad, es que ha sido un éxito Hemos matado al tío Las tres coronas Y él ninguna Good luck Lo primero que vamos a hacer es poner ahí el tío El bicho ese Vamos a poner el bicho ese Vale Me da igual que me tires eso, tío Me da absolutamente igual Nada, nada, nada No valen para nada No valen para nada esos bichitos Vale, pues lo que voy a hacer es tirar Esto, el gigante Y ahora cuando avance un poco y ya le pille la torre Voy a tirar esto Ah, bueno Que este se va a quedar con el gigante entretenido Adiós, crack Qué pringa Madre, cuánta vida quita, ¿no? Cuánta vida quita, chavales Es una bestialidad Ay, P.E.K.A., vas a morir Bueno, pero le vas a quitar Le vas a quitar 200 de vida o así Mira Es que el daño que mete el P.E.K.A. No es ni medio normal, chavales O sea, es que no es ni medio normal Vamos a tirar el gigante aquí El tío que tiene Es que el tío como no tire cosas Se va a quedar Se va a quedar sin absolutamente nada Vale, ahora esperamos, esperamos, esperamos Y tiramos al bicho este Cuando los goblins Vayan un poco hacia delante Ahí Para que vaya directamente hacia la casa A ver si pilla el rebufo Bueno, lo ha pillado pero hacia el otro lado Vale, 1000 Le quedan 800 de vida al tío Le queda No, esto se lo carga a mi Le voy a tirar aquí Le voy a tirar un poco Me voy a reír un poco Vale Vamos a esperar un poco Vale, perfecto No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo, chavales Porque voy a tirar esto Y voy a tirar este Voy a tirar esto aquí Voy a esperar a que se me recarguen 5 de elixir Para tirar el gigante Tiro el gigante Y ya está, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Otra ganada Y no me ha quitado aún ninguna Ah, sí, me ha quitado una Me ha quitado una Madre, mando un Uno de oro Muy bien, chicos Muy bien Nos ha salido muy bien este vídeo Tengo abriendo uno de estos De estos tochos O sea, de los cofres estos de mágicos Que cuestan 300 gemas Por lo que tarda 12 horas en abrirse Así que, bueno Grabaré como lo abro Para ver que me toca Y luego tengo uno de oro Dos de silver O sea, dos de plata Y nada Y el crown chest Que está Está en el 3 de 10 Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que les deis like favoritos Aunque Se vea mi cara Y Le deis dislike Porque soy muy feo Que no, que broma, chicos Le tenéis que dar like Suscribiros Y pasárselo a vuestros amigos Porque este juego Es una pasada Es una pasada Así que nada, chicos Que me enrollo mucho Cuidaos y dadle like ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!